Hola muy buenas familia, otra vez bienvenidos a una nueva reacción perdón, bueno bienvenidos y otra vez con Diana Navarro 24 rosas, la primera vez que la voy a escuchar así que la vamos a desfizar todos y sin más que tardar y adelantar y todo eso así que tú el que está viendo el vídeo, baja, dale me gusta y deja un comentario, aunque sea así y suscríbete vale, te estoy vigilando, es broma, bueno lo más importante es que disfrutéis de la reacción y que seamos felices y pasaron un buen rato así que vamos allá a disfrutar de la reacción y adelante Vivo, vivo sin vivir en mí y tan viva yo te espero que muero porque no muero Toma, yo te doy mi corazón te lo entrego prisionero no quiero querer pero quiero y te quiero ni siquiera he terminado, ha pasado un minuto wow impresionante, wow yo ya lo digo y lo deje y lo diré sobre Diana Navarro es impresionante es una voz perfecta de que cuando canta un estilo lo canta pero de un sentimiento que te traslada no sé, te lleva a un mundo que no sabes dónde hay una puerta para salir porque te atrapa y no te permite salir y estás disfrutando de la canción y eso es lo más bonito de lo que cuando canta alguien y te permite en ese mundo y aunque da igual que entiendes de música aún no entiendas pero siempre escuchas algo y te hace un clic en la cabeza y no sé y ya empiezas a entender de música y eso es lo que me está pasando ahora porque ya la abre y la sueltas y estás y no ha pasado un minuto y estás siendo todo el mundo bueno es así vamos a seguir en el mundo y disfrutar y hablo mucho 24 rosas heridas de ti es tan dulce el amor que te doy son 24 latidos de más cuando sé que te vas cruzando cruzando despacio despacio no 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 Ay, amor, cómo me fijas Esos ojos me complican Y me muero sin saber que me muero Toma, yo te doy mi corazón Te lo entrego prisionero No quiero querer, pero quiero y te quiero 24 horas La voy a volver un poquito atrás No sé Disfrutarla Disfrutarla y yo la estoy disfrutando un montón Y espero que vosotros y vosotras la estéis disfrutando Y eso es lo más importante que hago en estas reacciones Que vosotros paséis un buen rato y disfrutéis de la reacción Y eso lo sé, vuestra opinión Y un comentario, un me gusta Y un no me gusta tampoco Está bien porque saber vuestra opinión es lo que más me motiva para seguir adelante Así que vamos a seguir disfrutando de 24 rosas No quiero querer, pero quiero y te quiero Son 24 rosas heridas de ti Es tan dulce el amor que te doy Son 24 latinas de más Cuando sé que te vas Estás cruzando el espacio Despacio, despacio, despacio Estás cruzando el espacio Una suelda impresionante ahí Con la sinfonía Y lo que sea Wow Te hace levantarte Y no sé Wow No lo sé Pero impresionante Dejadme aplaudir Wow No sé La primera vez que la estoy escuchando Y jamás la escuché con Con esta canción No sé Estoy impactado Porque No sé Me encanta Me encanta Es increíble Increíble Genial No tengo una que hacer Que añadir más La voy a volver un poquito más atrás Perdón Los rosas heridas de ti Es tan dulce el amor que te doy Son 24 latinas de más Cuando sé Cuando sé Que te vas Brotando en el espacio Despacio Bueno familia Hasta que ha llegado la reacción Impresionante La volvería a escuchar Dos Tres Cuatro Diez veces Y no me aburriría De esta canción No sé Me ha entrado Y no sé Me ha provocado Muchísimas emociones Y la he disfrutado un montón Y espero que la hayáis disfrutado Vosotras Y vosotros también Como siempre Familia Dale me gusta Deja un comentario Y suscríbete Activa la campanita Para que te llegue cualquier vídeo Que suba Y si ya es el primero O la primera En verlo Y eso es lo más importante Familia A disfrutar Y nos vemos en La siguiente Cuidaros Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!